Conectado a través de las redes sociales con el hashtag Mami me decía Y la verdad que las redes están súper explotadas Porque que muchos cuentos nos metían nuestras madres Las mías los sigue metiendo Pero no vamos a entrar en esos detalles Mira, Carlos a través de Twitter dice Mami me decía Si nadas, no te ahogas Y si te ahogas, flotas Cuánta profundidad tenía esa madre, Carlos El nano en Twitter dice Mami me decía Que si me salía sin permiso Me iba a llevar el loco A mí me decían que era el viejo del saco Yo le tenía un miedo a todos los viejos con sacos Que yo veía por el camino Eso era una cosa bárbara Y hablando de bárbara, Bárbara Ortiz dice Que cuando relampagueaba Era que estaban tomando fotos en el cielo Queremos que se hayan conectado a través de nosotros Con el hashtag Mami me decía Pero ahora seguimos con Raymond Muchas gracias Norwell Y ahora traemos a nuestro amigo Winky Winky ¿Por qué ustedes me hacen esto? Bueno, porque actúan muy bien Qué bárbaro Inclusive en tus canciones Tú dramatizas Tú actúas Tú vives tu música Pues algo parecido más o menos Sí, no, pero me divertí muchísimo Y es que ustedes son fantásticos Y de verdad ahora ya no me voy a acostumbrar a decirte Raymond Te voy a decir Ojitos lindos Pero qué buena Qué buena Desde anoche la estamos pasando bien Que estábamos acá ensayando Pero muy contento con todo lo que está pasando con tu carrera Ahora vas para Mayagüez Imagínate Tú sabes lo que significa ir al pueblo donde nací A tu pueblo Ese pueblo querido Y cada vez que tengo la oportunidad de cantar allí La última vez fue en el 2014 En el Palacio de Reglación y Deportes Con la Orquesta Sinfónica Imagínate Ahora voy con mi grupo Porque con el grupo Yo puedo cantar las canciones Muchas de ellas originales Como la gente las recibió a través del tiempo Puedo improvisar cosas que la gente quiera Puedo extender el show Y sobre todo Está el concepto rockmántico Rockmántico Que eso se aplica a las canciones de fe A las cortavenas A las movidas Como hoy que ha habido sopa aquí en cantidad Hacía tiempo que yo no oía esa canción tantas veces Y vas a estar en tu coliseo Bueno Ha sido un honor para mí Que el honorable alcalde Y todo el pueblo de Mayagüen Me haya dedicado Y haya puesto mi nombre al palacio Al coliseo Y es una honra para mí Así que la mejor forma de defender eso Es cantar con el corazón Ir y dejar todo en el escenario Quiero traer por acá tu guitarra Sí Porque Aunque vas a cantar un estreno hoy Un ratito Voy a estrenar una canción del disco nuevo El disco saldrá a principios de año Pero decidí adelantar una canción Para estrenarla también en Mayagüez Que es mi pueblo Ahí comenzó todo Ahí nací Ahí salí Y quiero retomar la carrera Después de muchos años sin grabar Estoy escribiendo mucho Y todo Cosas muy diferentes Y esa noche voy a estrenar una canción Y la voy a estrenar Porque la voy a estrenar hoy Voy aquí en un ratito Con mi grupo Con mi grupo Si tú sabes por qué Te pedí cantar esta canción Pueden bajarla un poquito En el programa anterior Que vine este año Cuando fui a hacer los conciertos De Bellas Artes Hicimos un meli de canciones Que la gente nos pedía al aire ¿Te acuerdas? Y cuando llegó la canción Cuando llegó la canción Como lo que han dicho Se acabó el programa Y se cortó la canción Esta es la canción más importante De mi vida Y sé que hay mucha gente Que se sostiene A través de ella Para toda la familia De Puerto Rico Para todos los hermanos De Puerto Rico Que se está cumpliendo Un año del Huracán María Yo quiero Dedicarles esta canción Para que sigamos unidos Como pueblo Y para que la gente Que todavía está sufriendo Que tenga también El consuelo De que estamos todos aquí Pues adelante Vamos a escuchar Yo te llevo Desde mí Muy adentro Te encontraba En el pájaro Y la flor En la lluvia En la tierra Y el silencio Y en mis sueños Cada noche Estabas tú Desde entonces Quiero darte Siempre gracias Porque puedo darme cuenta De tu amor Beberé De tu cuerpo Y de tu sangre Y por siempre Te daré A ver el público Dice mi corazón Mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado Si me ha dado Los hijos Y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado La mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado La tristeza Y la alegría De saber Que hay un mañana Cada día Por la fe Por la esperanza Y el amor ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si este en las minas Si este en las minas Si este en las minas Si me dio La madre